¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, sinceramente, solo tengo... Bueno, tengo muy poquito tiempo para grabar hoy Sinceramente, pues bueno, me he metido en una partida rápida Porque hoy vamos a jugar como un noob en Remusias Porque antes he estado jugando así un poquito y tal Y me he encontrado a cada paco y digo Tío, ¿por qué no me grabo un vídeo imitando a este tipo de personas? O a joder, o a muchos de vosotros, a gente que acabe de empezar a jugar en Remus Y sinceramente yo creo que la mejor imitación O para, yo que sé, parecerme a esa gente, a ese tipo de personas Yo creo que es ir agachado todo el rato E intentar hacer el menos QE posible, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer eso en el vídeo de hoy Como digo, es una partida rápida, esto no es ni un reto ni mierda Simplemente me ha apetecido a mí hacerlo Y ya está, ¿no? A ver, tiene que salir esta partida Quiero decir, no tengo mucho tiempo para grabar hoy Y como digo, no... Vamos a intentar hacerlo así Déjame en los comentarios si lo he hecho bien o lo he hecho mal, amigos míos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo voy a imitar bastante bien En este caso somos, pues, un tío que no sabe jugar Va todo el rato agachado Y sin poder mover la mira, ¿no? Perfecto Uno muerto Vamos No hay nadie aquí Pero como no hay nadie aquí Me quedo aquí, ¿eh? Hago la 13-14 Classic Me quedo en modo torleta, ¿eh? En la puerta ¿Me quedo en modo torleta o no, chavales? Yo creo que sí, ¿eh? Modo torleta Modo... Eh, atentos, ¿eh? Atentos que me la he enchozado o se la pegamos, ¿eh? Hostia Hostia Se complica esto ¡Vamos! Impresionante, tío Sin levantarme una vez Sin el printar ninguna vez Y sin meter ni un QE En toda la ronda A mí esto era un... Bueno, un reto Es que se puede llamar a esto reto En serio No lo sé Pero sinceramente es lo que digo Esto yo no clasifico en modo reto Porque sinceramente lo he dicho Estoy literalmente jugando una partida rápida Aparte, joder Me ha apetecido grabarme esto Y por eso lo voy a grabar Y lo voy a subir Dejarme abajo los comentarios Ya lo he hecho Lo que sé quiero que hagáis Os pido poco Os pido poco, chavales Y lo que os voy a pedir en este vídeo Quiero que lo hagáis Una de ellas es Que os suscribáis Activéis la campanita Y le dejéis un like a este vídeo Y otra Es que me dejéis abajo en los comentarios Si lo he hecho bien O lo he hecho mal Lógicamente Cada opinión es un mundo Y cada persona es un mundo Podéis decir lo que queráis ¿Vale? Hasta me podéis insultar Así que nada Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo Yo creo que lo hemos imitado En ese sentido Yo creo que lo hemos hecho bien A ver ¿Cómo manejan los drones Los... La gente que acaba de empezar a jugar O la gente mala En ese sentido No sé A ver Yo un drone Lo voy a manejar como Joder Si no hay más Manteniendo la W Y para adelante ¿Sabes? Bueno, primero de drone De hecho Que esto es lo que se suele hacer ¿No? Meter el drone Y suicidarlo ¿No? Efectivamente Acabamos de hacer Lo que hace El 95% de las personas Yo me cuento ¿Vale? Eh... Así que nada Vamos a seguir siendo así Toda la partida Y bueno Eh... De momento Ojalá salgan Eh... Todas las ruedas Iguales como la anterior Porque sinceramente La anterior Ha sido De 10 La verdad Así que lo he dicho Vamos a seguir Haciendo lo mismo A lo mejor me confundo Y por pleno reflejo Lo que sea Pues doy un cueo Así de... ¿Sabes? No sé Porque ya me conocéis Yo soy muy de... De... De eso, ¿no? ¡Ah! Mira, otra cosa Que hace la gente Que acaba de empezar a jugar O la gente mala Y es todo el rato Ir inclinado Para un lado Vamos a hacer eso Sí, 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 sí Además 100% 100% Lo vamos a hacer, eh 100%, eh Toma Toma, hostia, amigo Ah, claro Tengo que ir agachado La cosa Es que tengo que ir agachado Hostia, el altavoz Qué susto Me va a pegar el altavoz Vale, perfecto Me lo han explicado, chavales Es que está claro Si es que Aquí No nos podemos salir Con la nuestra siempre Me cago en la hostia No lo ha explicado No lo ha explicado No hay más No lo ha explicado ¿Lo ves? ¿Esta persona En qué niveles? Esta persona Nivel 144 ¿Lo ves? Hay que imitar A esta persona Por ejemplo ¿Sabes? Que va agachado Todo el rato Que no inclina mucho Que no sé qué Hay que imitar A este tipo de personas Tío Lo veo en serio Voy a ver un poco de agua Porque yo me muero Que por cierto Menudo Menudo día Está haciendo hoy Por lo menos en España ¿No? Aquí en Murcia Y vamos En todos lados Creo Un día de mierda Tío Todo el día mal Tío No sé A mí me raya Tío Los días que son así Como nublados Tío Como triste Todo Me raya Tío Pero bueno Pasamos a defensa Pasamos a defensa Sinceramente Quiero hacer Lo de estar Toda una ronda Ladeado A un lado Así que Vamos allá A ver ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Eh Un maestro Vamos a pillarnos un maestro Por ejemplo Por ejemplo No está mal Un maestro Vamos allá Amigos y amigas Ah bueno Y también tengo que decir una cosa La gente que acaba de empezar A jugar al juego Una persona que es Snoop en Rainbow Eh En Rainbow No sé si lo pronuncio bien Centralmente me acabo de levantar Estoy sobadísimo Y no me apetece vocalizar bien Eh Amigos Yo creo que A ver No vamos a poner Ni nuestros maestros Sinceramente Antes hemos estado Ladeados Hacia la derecha Pues ahora Hacia la izquierda Vea va Vea va No me puedo inclinar Para otro lado Realmente Solo puedo estar Inclinado Para el lado izquierda Vamos allá Vea va Ya sabéis que un like Amigos Se agradece Estoy haciendo esto Porque me ha apetecido Simplemente No sé La verdad es que Me ha llamado Venga 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 El primero Ha chantado Vale Bien Recargamos Recargamos con 70 balas Eso lo suele hacer mucho La gente Que bueno También acaba de empezar Y demás Gasta Una bala Que la carga ¿No? Dale A lo mejor No me tendría Que haber agachado Ahí Mis disculpas Amigos Es lo que hay Realmente No sé Tío Es lo que hay La gente suele Entrenar Este tipo de cosas ¿Sabes? Suele hacer Pues dos partidas Antes Antes de la labor Y todo eso Pero es que Esta es mi primera Sinceramente Y yo que sé No sé Sin más Para En baño Supongo que estará ¿No? Sí Supongo que Supongo que Esta señora Estará en baño No La verdad es que No nos vamos a girar Yo lo he dicho No nos vamos a Aladear En ningún momento Ok No Es que la cosa Es que me ve Ella primero Bro La cosa Es que me ve Ella primero ¿Sabes? Es una Es una liada En verdad ¿Sabes? Pero bueno Sinceramente Yo creo que Así como juega Una persona Pues se acaba De empezar El juego Y bueno Lo más seguro Es que Perderemos Esta ronda ¿No? Porque Sinceramente Mi equipo Es un poco Como decirlo ¿No? ¿Lo tienes ahí Amigo? Cuidado Cuidado Ya te ha escuchado Ya te ha escuchado Y estás muerto Es que Es que Está claro Está claro Te ha escuchado Colega Me cago en la hostia Vale Confío en mi hombre Confío en mi compañero de equipo Sinceramente Ahora mismo Este jugador Es mejor que Beulo.g2 La verdad es que No sé ni lo que he dicho Pero bueno Ya me entendéis ¿No? No, no Confío plenamente En este pavo Ahora mismo Lo digo en serio Confío Eh Confío plenamente De verdad Pero Demasiado No es ni medio normal Lo que puedo llegar a confiar En este señor Ahora mismo Lo digo de verdad Me callo ya Vea va Vamos a ver Cómo lo hace Vamos a ver Cómo lo juega la Ico Supongo que le vendrá Por baños Si no la puse allá Supongo que estará Dando la vuelta Por baños And you're right And you're right Las escuchan Ponte unos mejores cascos No juegues con los altavoces No en serio Hay mucha gente que juega así También tío Sin volumen O sea Tipo No sé Si tiene los cascos Mal puestos o algo Fíjate No sé No sé La verdad Pero bueno Sinceramente Yo creo Que lo hemos cumplido Yo creo A ver Nos hemos llevado una kill No está mal Así que está bastante En eso Vale 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 A ver Defensa Ahora cómo lo podemos jugar Tipo Cómo lo jugaría Es que Yo creo que La mejor definición En este caso Es ir agachado Toda la ronda Y no inclinarse En ningún momento Y si te vas a inclinar Inclinarte mal Como he estado haciendo En la anterior ronda Así que Nos vamos a coger Un guarden Bueno No Vamos a coger un arma buena Ya me voy a dejar de tontería Porque si no Es que aquí Perdemos Y no me apetece perder La verdad Así que eso Ahora vamos a ir Todo el rato agachado Como lo hemos hecho En la primera ronda Y que salga Lo que Dios diga Lo que Dios quiera Vea va Vamos a ver que tal En esta ronda Si que voy a reforzar En esta ronda Si que voy a reforzar En esta ronda Si que voy a hacer mis cosas Pero Todo el rato Sin girar a ningún lado Prácticamente Mira Y de hecho voy a reforzar mal ¿Sabes? De hecho voy a reforzar mal De hecho voy a reforzar algo Que no se debería de reforzar ¿Vale? Perfecto Perfecto Vamos allá Vea va Y mira También voy a poner esto Pensando en que En que Hacen Pero bueno Juntas El área es como mejor ¿Sabes? Más poderosa Venga Perfecto Lomo Vea va Vale Reforzamos esto A mi Porque Yo que se Vea va Vas a ver que tal Vas a seguir reforzando Esto está reforzado Bueno ya han hecho el trabajo Por mi Sinceramente Así que nada Vamos a irlo para arriba Que supongo que es donde vendrán Estos 8 amigos míos Así que eso No vamos No podemos mover Y no podemos inclinarnos En ningún momento Vale Ojo 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 porque se puede complicar Porque se puede complicar Tengo un compañero aquí Conmigo arriba ¿No? Perfecto Me encanta Así me siento yo Más seguro Y una persona Pues Vamos Tienes que me da coraje Que no podré Inclinarme ¿Sabes? Vale Perfecto No Lo he que ha tocado It's low Lulú Ahí estará unos 40 de vidas Así Arriba No Eh confío en la cabina And your left Cabo Buena Interloven Nice Buena Buena Me gusta la jugada De esta persona Muy bien pensado La tienes fuera Amigo No Buena Interloven Interloven Eso es Buena 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 Si señor No te flipes Que no eres Peulo Que no eres Peulo Ya se ha flipado Ya se ha flipado Buena Bueno amigos y amigas Espero que os haya gustado Este video Es un video bastante random Es un video que no me he preparado Absolutamente nada Simplemente se me ha ocurrido la idea Tenía ganas de grabarme algo parecido Y bueno Yo creo que no Ha salido tan mal Dejadme en los comentarios Eh Como me ha salido O como pensáis Que lo debería haber hecho Si me ha salido bien Si me ha salido mal Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo video Os quiero amigos Nos vemos Chao